¿Qué es el movimiento Yo Soy 132? ¿Qué papel tienen encargado el país en el cambio que reclama? ¿Qué papel tienen encargado el país en el cambio que reclama? Que yo no puedo venir a decirle a Peña Nieto cosas que un estudiante sí le puede decir, nos puede. Pero de ahí a convertir la presencia de un candidato a la presidencia, que es finalmente un candidato válido, legítimo a la sociedad. De transformarlo en un enemigo a matar a gritos de muerte, a gritos de acabémoslo, destruyámoslo. Yo creo que eso es, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Cuidado con los cartelitos de que regrese a burto y cosas por ese tipo que por ahí aparecieron. Movimientos estudiantiles corres el riesgo siempre de que los grupos radicales, los más extremos, terminen destruyendo lo que implica un movimiento de protesta. Y un movimiento que además es la oportunidad en términos de diálogo con un candidato para preguntarle cosas que muy difícilmente a uno le puede contar. El estudiante puede preguntar lo que quiera, le puede preguntar a Peña Nieto de su esposa, de por qué, cómo se murió. Cosas que difícilmente en otros espacios se pueden manejar. Y a veces lo que haces es, por el enojo, por este resentimiento o rencor social, lo único que haces es insultar, gritar. ¿Usted cree que este movimiento esté o vaya a afectar las elecciones? Hasta ahora yo no he visto ningún tipo de cambio por ello. O sea, en términos de encuesta, yo creo que el hecho de que López Obrador haya subido o ganado algunos puntos no tiene que ver específicamente con esto. De hecho, en algunos momentos, el que se vea un tipo de rebelión estudiantil a ciertos sectores de clase media, hay que recordar que este ya no es, por más que le den vueltas y digan que México es un país de pobres y de pobres y de pobres, este es un país de clase media. O sea, clase media es que la mayoría de la gente en este país tiene algún tipo de posesión. Ya no es el pobre o el miserable de hace 30 o 40 años. Y en ese sentido le da miedo que eso lo pueda perder. O sea, ese tipo de movimientos, cuando se convierten en movimientos radicales, asustan. Y entonces esto fortalece a la figura incluso del candidato más confinado. Hablando sobre los medios de comunicación y el movimiento Yo Soy 132, para ya finalizar, ¿cree que lo que se exige y reclama acerca de los medios, que deben ser objetivos e imparciales, sea lo que debe suceder en México, o bien lo que debería de hacerse es desmonopolizar los medios para que existan más medios, cada uno con diferentes tendencias políticas? Yo creo que el reclamo es ese, ¿no? Mira, el reclamo, eso de la objetividad no existe. En ciencias sociales, y ese es un principio fundamental que seguramente les enseñaron, en ciencias sociales no hay objetividad pura. No existe lo que se llama neutralidad axiológica. No existe. Somos hombres estudiando hombres y por lo tanto hay subjetividad presente. La objetividad en ciencias sociales radica en reconocer la subjetividad y decir, bueno, yo parto de esto, esta es mi forma de ver las cosas, y a partir de esto yo considero tal y cual cosa. Eso es objetividad. Ahora, en términos de medios de comunicación, la demanda aquí de señores más medios es, el problema de este país es que hay una concentración monopólica. El problema de este país no son las personas, no es el señor Azcárraga, ni el señor Slim, ni el señor Salinas Pliego, que están haciendo su negocio y que tuvieron su privilegio de hacerlo. El problema es que esto está amarrado a tal forma, de tal forma, que no permite la entrada de nuevos jugadores. Tiene que haber más jugadores. Esa es la única manera. O sea, tiene que haber una tercera o una cuarta cadena de televisión. Tiene que haber tres o cuatro más empresas de telefonía y Telmex puede transmitir televisión y Televisa puede tener telefonía. Pero tú tienes que tener opciones que sean tan amplias que te permita tener un panorama amplio. Esa es la única posibilidad. Cuando tú tienes un modelo de televisión con un poder como el que se tiene ahora en un duopolio, pues es que es un poder político enorme, enorme, enorme. Porque independientemente de lo que uno pueda decir en otros medios, en radio o incluso en otros canales de televisión, el poder político de dos empresas que copan te convierte en algo difícil de manejar. Entonces, yo entiendo que este tipo de demanda a veces estaría ligada un poco a la propia demanda de López Obrador, de que Televisa está en contra y está en... Quitando el rollo político, este país necesita mayor competencia en muchas cosas. Entre ellas, en telecomunicaciones, en radio, en televisión, en telefonía, en convergencia. Y creo que eso es lo importante. Una pregunta que mencionamos, la encuesta que salió apenas el día de hoy en Reforma. ¿Cómo cree que debamos analizar esta encuesta? Gracias.